La Universidad del Magdalena logró representación en la Junta Directiva Nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, y tendrá participación en la construcción de políticas de educación superior que se plantearán en el nuevo gobierno presidencial. Es importante que un miembro de la comunidad universitaria, más exactamente la Universidad del Magdalena, tenga esa participación, ese acercamiento con el Ministerio de Educación en la formulación de políticas, no solamente la educación superior, sino la educación en general, y poder contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. El docente Alejandro García Puche es la cuota de Unimagdalena en la Asociación Nacional, será uno de los actores fundamentales en la educación superior del país, y trabajará para fortalecer el sistema educativo del departamento del Magdalena. El nuevo ministro de Educación ya anunció que será una reforma a la Ley 30 de 1992, y esperamos que el ministro nos convoque para participar activamente, buscando principalmente algo fundamental, que es la financiación de la educación pública, al igual que la formalización de los docentes universitarios. La elección de este cienaguero formado en el área de la administración, se dio en Bogotá gracias a la confianza de los delegados de las 32 seccionales de la asociación sindical, y se convirtió en un hecho histórico para la alma mater. Hemos estado batallando, logrando que la presencia de AAPO en el interior de la Universidad del Magdalena sea bastante significativa, consideramos que hemos hecho un trabajo bastante importante. El docente García Puche tiene 12 años de trayectoria como profesor de Unimagdalena, y 11 como presidente en el Magdalena de esta asociación de docentes de universidades públicas, que a nivel nacional tiene más de 10.000 miembros, y defiende la calidad de la enseñanza universitaria y los derechos de los profesores. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.